Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Somos Agro, la propuesta de comunicación de la matriz agropecuaria hacia el país. Hoy en Somos Agro queremos compartirles aspectos a tener en cuenta en el manejo de cultivo de soja. Esto surgido en lo que fue el Congreso AXOJA recientemente en la ciudad de Rosario. Desde Rosario viajamos a Bahía Blanca, allí para conocer cómo es la mayor fábrica de fertilizantes de la República Argentina. Hablamos de pro-fertile. Y desde Bahía Blanca nos dirigimos hacia la Chacra de Barro, en el partido de Tres Arroyos. Allí para conocer cómo es la investigación y el desarrollo del girasol en la República Argentina. El Congreso AXOJA desarrollado recientemente tuvo distintos aspectos. Uno de ellos en lo que tiene que ver con el manejo del cultivo. Y este tema lo tuvo a su cargo el ingeniero agrónomo Octavio Caviglia, docente universitario e investigador del CONICET. Caviglia dejó algunos aspectos a tener en cuenta y es lo que dialogó con Somos Agro. Bueno, dentro de esta presentación analizamos un poco cuáles son los factores que generalmente determinan las tendencias en el cultivo de soja. Las tendencias en el manejo del cultivo de soja. Y dentro de esos factores los más usuales son el precio del grano, el precio de los insumos, las perspectivas de precio. Todo lo que es la oferta tecnológica que se hace desde las empresas o desde las instituciones de ciencia y técnica. Continuamente hay lanzamientos de nuevas tecnologías. Eso influye en las tendencias en el manejo. Y también es muy usual que influya mucho sobre el manejo que se va a hacer en un año en especial. Lo que pasó en la campaña anterior o en las campañas anteriores. Pero nosotros en esta presentación no nos vamos a referir a ninguna de esas tendencias en el manejo. sino sobre cuáles deberían ser las tendencias en el manejo basándonos en el análisis de lo que ha pasado en la evolución de las áreas sembradas de soja y de los rendimientos de soja en Argentina. Y en ese qué deberíamos hacer, ¿cómo deberíamos, Octavio? Bueno, lo que nosotros vemos es que tenemos un escenario con una reducción de la superficie de soja. Prácticamente se ha reducido la superficie de soja en los últimos 6, 7 años en 5 millones de hectáreas. Y ha aumentado la proporción de soja de segunda dentro de esa superficie. Es decir, cayó la superficie total de soja pero aumentó la superficie de soja de segunda. Y eso genera ambientes diferentes que requieren manejos distintos. Lo que vemos es que los rendimientos que logramos tanto en soja de primera como en soja de segunda están muy lejos de los que podríamos lograr. Y dentro de eso, bueno, hay varias causas que determinan esa brecha, esa diferencia de rendimiento entre las cuales podemos mencionar la principal es la brecha nutricional. Se aplican muy pocos nutrientes vía fertilizantes en relación a lo que extraen los cultivos. Tenemos un balance negativo en nuestros suelos. El ajuste de la fecha de siembra y la elección de la variedad o el grupo de madurez de la variedad que elegimos. La aplicación de algunas tecnologías de control de adversidades como uso de fungicidas, protección contra malezas, etcétera, figuran entre las principales causas que explican el por qué no podemos alcanzar los rendimientos que podríamos alcanzar. En el final usted presentó algunas consideraciones para achicar esa brecha, ¿no? De la cual se expuso en soja. Sí, sí. Básicamente la propuesta para achicar esas brechas es apuntar a lograr un balance de nutrientes más equilibrado en el suelo. Apuntar a un balance neutro de nutrientes en el suelo. Esto implica mejorar las dosis de fertilización que se están aplicando. Tal vez esta no es la mejor campaña para esa propuesta por la alta relación de precios entre el fertilizante y lo que valen los granos, en relación de todo el desequilibrio que hay en los mercados por la guerra, pero es algo que cuando mejoren esas condiciones de relación entre fertilizante y el grano hay que ir pensando en reconstruir los niveles de nutrientes que tenemos en el suelo. Y por otro lado, el manejo más ajustado de la elección de fecha de siembra y de la elección del genotipo del grupo de madurez de la variedad que vamos a sembrar en cada fecha de siembra. Esas están entre las prácticas que deberían tener mayor impacto en cerrar esas brechas. Después también están todas las prácticas de protección del cultivo, como control de malezas, control de insectos y la aplicación de fungicida para el control de enfermedades foliares que apoyan a sostener los rendimientos que vamos a lograr. Esas prácticas no mejoran el rendimiento, no incrementan el rendimiento. Lo que hacen es evitar que el rendimiento se erosione por efecto de todas esas adversidades. En YPF Agro sabemos que cada momento es el más importante. Por eso te acompañamos con soluciones de nutrición integral y protección de cultivos. La tecnología de Illinois en semillas sumados a nuestros combustibles y lubricantes para movilizar tu rinde. YPF Agro te acompaña en cada momento para que todo vuelva a empezar. Doña Aurora tiene la receta del sabor y más variedad para vos. Mozzarella tradicional y mozzarella sin sal. Con jamón, con orégano, con provenzal y hasta con sabor ahumado. ¿Cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora, la receta del sabor. Y ahora, nuevos quesos para picadas. ¡Probalos! La madrugada, la madrugada, la madrugada agropecuaria. La madrugada, venta de insumos para la producción agropecuaria. Semillas, agroquímicos, fertilizantes y todo lo necesario para que tu campo rinda más y mejor. La madrugada es tecnología, trayectoria, confiabilidad, marcas líderes y entrega a campo rápida. La madrugada, la madrugada, la madrugada agropecuaria. La madrugada, las mejores marcas en un solo lugar. Señor productor ganadero, Funuesa informa que desde el 10 de octubre y por 60 días se desarrolla la segunda campaña de vacunación antiaftosa 2022. Se vacunan todas las categorías de animales bovinos del establecimiento, exceptuando vacas y toros. Simultáneamente se realizará la vacunación de brucelosis a las terneras de 3 a 8 meses de edad. Recuerde que para movilizar a Hacienda deberá estar cumplimentada la vacunación del periodo. Solicite turno en Funuesa, avenida Bedia 447, teléfono 430-170. Carnicería Don José Herme de Diego Arcaria, ubicada en avenida Cardenal Pironio 830. Atendida por su propio dueño, con calidad, cumpliendo normas de higiene y sanitarias. Contamos con carnes de producción propia y de productores del partido de 9 de julio. Atendemos todas las tarjetas. También brindamos productos adícolas y mercaderías. Carnicería Don José Herme. Traducido por Somos KWS Desde 1856 trabajamos juntos Acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo Porque sos único Ser líder en genética y agronomía también lo es Vos elegís KWS Todos los días usted agricultor ya enfrenta muchas incertidumbres Lloverá ¿Cómo responderá el suelo? ¿Cómo estará el mercado? Y ahora con esta pandemia global Usted tiene nuevos desafíos por delante Pero puede estar seguro El campo va a continuar produciendo La lluvia va a continuar cayendo Y los cultivos y cosechas van a continuar alrededor del mundo Porque el campo, el campo no va a parar Es por eso que Massey Ferguson confía tanto en el campo Y durante esta crisis lo va a seguir apoyando a usted Con productos sencillos y confiables Con servicios sencillos y confiables Con los repuestos y servicios que necesite para seguir trabajando Con soluciones financieras flexibles Para asegurar su negocio ante la necesidad Para que pueda seguir produciendo con total tranquilidad Los alimentos esenciales para la población en cuarentena Y prepararse para el día siguiente Para conducir al mundo hacia adelante Y a pesar del necesario distanciamiento social En estos tiempos difíciles Massey Ferguson y su red de concesionarios Están más cerca que nunca para apoyarlo Porque el campo no puede parar durante la crisis Confiamos en usted Y quien confía Lo hace con el corazón Comercializa AgroTrack SRL 9 de Julio Pilma y Ken de Buflete Hermanos Avenida Mitre 4097 Teléfono celular 2317-4174-67 O 425-092 En Somos Agro fuimos invitados a participar En conocer la empresa ProFertil El ingeniero huay partido de Bahía Blanca ProFertil es el principal proveedor de urea En la República Argentina Y allí es donde se lo produce Dialogamos con Valeria Caliba Y Federico Bocleone Que nos cuentan detalles de cómo se produce Este fertilizante Pero además los mecanismos de seguridad Que también se utilizan ProFertil existe y el proyecto existe Desde hace 21 años Tiene la compañía Y desde entonces estamos muy comprometidos Con el propósito que tiene la compañía Que es producir nutrientes De manera sustentable Y como parte de este proceso Llevamos adelante programas Para brindar información Y para comunicarnos con nuestros públicos de interés Se hace la comunidad, los periodistas Instituciones intermedias Y en ese marco Vamos desarrollando diferentes acciones Para poder acercar información Sobre cómo trabaja ProFertil Y el objetivo que lleva adelante ¿Qué cantidad de toneladas Entrega hoy la empresa Al mercado argentino? Y la producción de ProFertil Está en torno de 1.200.000 toneladas Eso hoy impacta En el mercado interno Aproximadamente Para hacer números redondos En el 50% O sea, el 50% de la urea Que está hoy en el país Es de origen de ProFertil De acá de Bahía Blanca Parte se comercializa En lo que son grandes cuentas Y parte se comercializa Bajo su red de distribución Con marca propia ProFertil A través de las conocidas agronomías Valeria, ¿cómo es la parte accionaria De ProFertil? Bien, ProFertil está conformado En partes iguales 50% por la empresa canadiense Nutrien Que se dedica a la producción Y comercialización de fertilizantes Y de nutrientes para el agro Y servicios Y el otro 50% De la empresa YPF Que es parte de Accionaria del Estado Y que se dedica a la producción Y comercialización de hidrocarburos Y energía Es interesante conocer El desarrollo productivo De la urea Contanos eso Sumamente interesante Apasionante Y sobre todo entender Que a partir del gas Y de la transformación Que se hace del gas Esto se puede transformar En un insumo clave Para poder producir Más alimentos Gas, agua y aire Como esa síntesis Y esa simbiosis A partir de un proceso Productivo Que se da Las 24 horas Podemos lograr La fabricación Y la producción De nitrógeno Que necesitan cultivos Como el trigo y el maíz Federico ¿Cómo es el trabajo Que lleva adelante ProFertil Para llegar al productor Con un mensaje Que le convenza De por qué utilizar Un fertilizante Tan importante Como es la urea? Bien Siempre nuestros mensajes Están direccionados Al productor Pero no lo hacemos De forma directa Sino que siempre Lo vamos a través De un distribuidor De nuestra marca ¿No? En cada localidad Hay diferentes Distribuidores Agronomías Que son las responsables De distribuir Nuestros productos A través de ellos Lo que hacemos Son reuniones Con productores A veces De nosotros mismos O a veces Involucrando A personales De instituciones Como puede ser INTA O con convenios Como puede ser A presida CREA U otras organizaciones Tratando de sumar A unar esfuerzos Para llegar Con un mensaje Técnico Al productor En este proceso Que tiene ProFertil De llegar a la comunidad Con un claro mensaje Y dándole seguridad A la misma Bueno, recientemente Se conoció Que ProFertil Ha sido reconocida Por su estándar De sustentabilidad A nivel mundial Exactamente La sustentabilidad Y la sostenibilidad Con la que trabaja La empresa Es una forma De hacer las cosas Y es parte De nuestro ADN Como contábamos hoy Y en ese sentido También es clave El trabajo en red Como explicaba Federico Con las organizaciones Intermedias Con la comunidad Con todos los públicos Con los que la compañía Se relaciona Para poder llevar Adelante su propósito Finalmente Federico ¿Cuáles son Los próximos objetivos Comerciales Por parte de la empresa? Como objetivo comercial Es liderar el nitrógeno Siempre nuestro foco Está ahí Ya que estamos Tocando el tema Sustentabilidad Estamos haciendo Mucho foco Últimamente En los ensayos De no solamente Hablar De que el objetivo Es el rinde Sino De que se rinde Y con que impacto Se hacen Y tratar de ser Lo más Congruentes posibles Con nuestro relato Por eso es que Siempre hacemos hincapié En que hay que medir En que hay que organizar La información Las cuatro R Que es lo que nos ordena A nosotros Como pilar De nutrición En el agro Y básicamente Como novedad Desde hace ya Tres o cuatro años Estamos midiendo Que impacto ambiental Tienen las decisiones Que estamos tomando Sobre el campo En YPF Agro Sabemos que cada momento Es el más importante Por eso te acompañamos Con soluciones De nutrición integral Y protección de cultivos La tecnología De Illinois En semillas Sumados a nuestros combustibles Y lubricantes Para movilizar tu rinde YPF Agro Te acompaña En cada momento Para que todo Vuelva a empezar Doña Aurora Tiene la receta del sabor Y más variedad Para vos Mozzarella tradicional Y mozzarella sin sal Con jamón Con orégano Con provenzal Y hasta con sabor ahumado ¿Cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora La receta del sabor Y ahora Nuevos quesos para picadas Probalos La madrugada La madrugada La madrugada agropecuaria La madrugada Venta de insumos Para la producción agropecuaria Semillas Agroquímicos Fertilizantes Y todo lo necesario Para que tu campo Rinda más y mejor La madrugada Es tecnología Trayectoria Confiabilidad Marcas líderes Y entrega a campo rápida La madrugada La madrugada La madrugada agropecuaria La madrugada Las mejores marcas En un solo lugar Señor productor ganadero Funuesa informa Que desde el 10 de octubre Y por 60 días Se desarrolla La segunda campaña De vacunación Antiaftosa 2022 Se vacunan Todas las categorías De animales bovinos Del establecimiento Exceptuando Vacas y toros Simultáneamente Se realizará La vacunación De brucelosis A las terneras De 3 a 8 meses De edad Recuerde que Para movilizar Hacienda Deberá estar Cumplimentada La vacunación Del periodo Solicite turno En Funuesa Avenida Vedia 447 Teléfono 430 170 Carnicería Carnicería Don José Herme De Diego Arcaria Ubicada en Avenida Cardenal Pironio 830 Atendida por su propio dueño Con calidad Cumpliendo normas de higiene sanitarias Contamos con carnes De producción propia Y de productores Del partido De 9 de julio Atendemos Todas las tarjetas También Brindamos productos Adícolas Y mercaderías Carnicería Don José Herme Arcaria Somos KWS Desde 1856 trabajamos juntos Acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo Porque sos único Ser líder en genética y agronomía también lo es Vos elegís KWS Todos los días usted agricultor ya enfrenta muchas incertidumbres Lloverá ¿Cómo responderá el suelo? ¿Cómo estará el mercado? Y ahora con esta pandemia global Usted tiene nuevos desafíos por delante Pero puede estar seguro El campo va a continuar produciendo La lluvia va a continuar cayendo Y los cultivos y cosechas van a continuar alrededor del mundo Porque el campo, el campo no va a parar Es por eso que Massey Ferguson confía tanto en el campo Y durante esta crisis lo va a seguir apoyando a usted Con productos sencillos y confiables Con servicios sencillos y confiables Con los repuestos y servicios que necesite para seguir trabajando Con soluciones financieras flexibles Para asegurar su negocio ante la necesidad Para que pueda seguir produciendo con total tranquilidad Los alimentos esenciales para la población en cuarentena Y prepararse para el día siguiente Para conducir al mundo hacia adelante Y a pesar del necesario distanciamiento social En estos tiempos difíciles Massey Ferguson y su red de concesionarios Están más cerca que nunca para apoyarlo Porque el campo no puede parar durante la crisis Confiamos en usted Y quien confía Lo hace con el corazón Comercializa AgroTrack SRL 9 de Julio Pilma y Ken de Buflete Hermanos Avenida Mitre 4097 Teléfono celular 2317-4174-67 O 425-092 Meses atrás en Somos Agros visitamos la Chacra de Barro La entidad que ya comenzó su camino a su centenario Para mayo próximo Nos permitió dialogar con varios agrónomos E investigadores de la Chacra de Barro En el partido de Tres Arroyos Es el caso de Liliana Iriarte Quien se ocupa de todo lo que es la investigación Y el desarrollo del cultivo de girasol Desde esa institución en el partido de Tres Arroyos Nos cuenta detalles de cómo es el trabajo En conjunto con los productores y las empresas En nuestro caso estamos trabajando con Asagir En un convenio que es de evaluación De cultivares comerciales y experimentales De las diferentes empresas Y también trabajamos en asociación con Intamanfredi Que es uno de los centros de mejoramiento de girasol Y tenemos algunos ensayos regionales Donde evaluamos todo lo que son líneas Especialmente líneas de Intamanfredi ¿Por qué la Argentina en los últimos 5 o 6 años Comenzó a crecer en implantación de girasol Pero además en la oferta de híbridos? Yo creo que Argentina en los últimos años Ha perdido mercado de girasol Se está restableciendo ahora Creo que el tema del trabajo de investigación Lleva mucho tiempo Lleva mucho tiempo Y hay actualmente mucho mejoramiento En todo lo que es la calidad de aceite Lo que son los panoramas El panorama sanitario Y bueno, desafortunadamente Siempre aparecen nuevos problemas Que tratan de abarcarse Yo creo que Bueno, yo les comentaba Nuestro país Llegó a estar en segundo lugar En lo que era el comercio de aceites Y granos de girasol Actualmente está en el cuarto lugar Primero Ucrania Segundo Rusia Tercero la Unión Europea Los 27 países de la Unión Europea En girasol Y cuarto Argentina Es de esperar Que bueno Desgraciadamente Por la situación Que está pasando Ucrania Argentina recupere puestos Y especialmente Por el precio que tiene El productor Se entusiasma mucho Porque es un cultivo Que a pesar de las condiciones Tan adversas De esta campaña No lo va a dejar a pie Sin embargo Cuando uno mira El cultivo de girasol Es un cultivo Que me va a permitir Si soy ganadero Por ejemplo Ganar unos cuantos días Para comenzar una pastura Pero además Me va a permitir Generar O tener mucho más libre Un lote Si por supuesto Si 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 Depende mucho Bueno La franja El espectro varietal Que hay O de híbridos Que hay Es amplísimo Depende mucho Del ciclo Que se tome Del tipo de girasol De la zona En que se esté Pero el girasol Si permite Tener un material corto Y tener un buen rendimiento En grano Y después poder hacer Algún cultivo De segunda O hacer un cultivo De cobertura O hacer un cereal O una pastura Si si Liliana ¿Cuál es el desafío Que tenemos en Argentina Productores Y toda la cadena De girasol Para crecer Y para Aprovechar ese potencial Que tiene nuestro país? Yo creo que El desafío Es de todos ¿No? De los productores Especialmente Que son los que más Arriesgan De los técnicos De los profesionales Que están trabajando En el cultivo Creo que hay que incrementar Los trabajos Que se realizan Creo que El productor Que es girasolero Porque hay toda una Como una cultura Girasolera El productor Que es girasolero Va a seguir Haciéndolo Y más en años Como este Y también creo Que tiene que haber Una mirada Desde nuestras autoridades Para esta cadena ¿No? Creo que tiene Que tiene que haber Cierto interés En todo lo que es La recuperación De mercados La oferta Fuera de nuestras fronteras Creo que es un trabajo Interesante Y ahorro para todos Finalmente Te escuché Decir Y contarle A productores Aquí en Barro Que aquí tenemos Girasol Sembrado Sobre cultivo De cobertura O de servicio Contanos un poquito Que resultados Se han logrado Este es un campo Experimental Campo experimental De verano Decimos nosotros Porque tiene suelos Un poco más profundos Es el primer año Que hacemos Un cultivo de cobertura Antes de la siembra De girasol De maíz De soja El cultivo de cobertura Por sí Tiene muchas ventajas Nosotros acá No se permitieron Que entren los animales Pero bueno Es un cultivo De avena vicia Que permite Perfectamente Tener algún Alguna pasada De animales Lo que se hizo acá Fue levantar rollos Han salido muchos Y bueno La ventaja Es que en una zona mixta Como es esta Permite por ejemplo Esa situación También nos permite Conservar mejor el suelo Y conservar el tema De la humedad Lo que pasa Este año Ya veníamos Muy mal Y bueno Lo poco quizás Que había de humedad Fue aprovechado más Por la cobertura Creo que vamos a seguir Con este tema Porque hay líneas de trabajo Que están enfocadas a esto Bien allí entonces Hoy hemos hecho un repaso Básicamente Lo que tiene que ver Con agricultura Estamos desde El establecimiento De Tambodem En el límite Pehuajó Carlos Casares Donde allí Se desarrolló Una jornada De tranqueras abierta Para conocer Tambo en foco Tema Que lo vamos a estar compartiendo En nuestro próximo programa Chau Gracias Gracias por ver el video